Heeeh Es que es pae ni hija Ni a ti que más daño Malan no te doy Oye que más Ok, el malagajo Pañito que lo ha ido a mi tato Ya le voy a borrar la ola O no ha visto dinero El leo es más de ganas O no ha visto dinero ¡Gracias!